Desde el día domingo estamos viendo que la mayoría de los vehículos están haciendo grandes colas en la gasolera ya que no hay el combustible en la ciudad. Nos da como consecuencia la llegada tarde del trabajo de muchas personas, muchas personas incluso no van al trabajo porque no pueden trasladarse desde su casa o están haciendo la cola tanto para comprar comida, ahora por la gasolina. Señores, por favor, vamos a poner un coto a la gasolina, que esto no es en todos los estados, es nada más aquí en Cubana que está sucediendo esta problemática. Reportó para ustedes José Pérez.